Hola, ¿qué tal? Estamos en A Pie de Cancha. En A Pie de Cancha, tu programa pirata favorito. Bueno, y antes de empezar, ¿tenemos alguna novedad? Sí, hay novedad. Queremos contar contigo. Contigo, ¿vale? Necesitamos que nos ayudes a entrevistar a alguien. ¿Cómo? Pues bien nos dejas un comentario abajo en el vídeo, aquí debajo, o nos escribís a nuestro correo, que va a salir por aquí abajo, perdón, por aquí abajo, sale ahora. A pie de cancha arroba gmail.com Ahí está. Gmail. Y a quien queráis que entrevistemos, nos lo decís. Eso sí. Dentro de nuestras posibilidades, a Barcelona no nos vamos a ir. No nos hagáis viajar, o que puedan venir ellos, o quedamos con ellos a tomar. Pau Gasol está ocupado. Sí, ya hemos intentado contactar con él, pero nos ha dicho que hasta, por lo menos, después de Navidades no puede. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, acordaos que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, darle a Me Gusta y demás, pues para que os llegue lo antes posible, pues cada vez que grabamos un programa nuevo. Y bueno, si os gusta, pues lo compartís entre vuestros amigos, os echáis unas risas, lo tuiteáis, lo facebookeáis, o lo que queráis. Sí, además, además sabéis que este programa es la mejor mezcla entre los mundos de Wayne y Diversión con Banderas. Así que no os lo podéis perder. Empezamos. Bueno, empezamos con el baloncesto en silla de ruedas. La Samiave este fin de semana ha vuelto a hacer de las suyas. Sí, ha ganado a la Fundación Vital 38-63. Sí, sí, la verdad. Sí, bastante, bastante sobradetes. Además, viendo el partido, sí que es verdad que en un momento del partido se acercaron un poco, pero vamos, en el primer cuarto, por ejemplo, los de Zucenac apenas colaron una canasta. Entonces, Abraham empezó a dar rotación al resto del equipo que lo necesita, que le viene muy bien y dejó un poquito de descanso a las figuras. Se nota que Zucenac, pues bueno, es un recién ascendido. Y hay un salto de mucha calidad de primera división a división. Sí, ellos lo reconocen, tienen a un par de jugadores que son bastante buenos, pero claro, el ascenso se nota. Y aparte, en esta categoría, pues Bilbao, Amiab, Bilunion... Es un salto de calidad que no está ni en esta línea. Se nota, ¿no? Pero mira, hicieron su juego y tuvieron ahí sus opciones. Lo que pasa es que finalmente, pues eso, 38-63 para Amiab, se lo pusieron muy complicado. Nos vamos a Les Plata, nos vamos al partido de las prórrogas, al partido que casi nos deja sin comer ayer y al partido de la imagen de la semana. Y me temo que va a ser la imagen del año porque Xavi Hernández, un jugador de Tarragona, Tarragona jugaba contra Albacete Basket, pues se pegó el típico porrazo fortuito y se quedó tumbado. Nos llevamos un susto, que te mueres. Y la parte negativa es que, pues la ambulancia tardó en llegar prácticamente media hora. Entonces fue una situación muy desagradable, muy desagradable. Por suerte, a principios, vamos, sabíamos que no estaba muy mal y enseguida nos dijeron que Xavi estaba bien. Se quedó aquí con su novia para descansar y luego irse a casa. Con lo cual, si está bien el jugador, el resto, pues bueno, el resto fue un partido. Que, como os digo, ganó Albacete 98-89 por dos puntos. La verdad es que podía haber ganado cualquiera. Hubo dos prórrogas. Los de Tarragona nos cosieron a triples. Además, me acordé de... ¿Te acuerdas cuando hiciste la crónica de Alcácer de San Juan? Igual, tiraron 41 triples, 41 triples. Y la mayoría de ellos estaban bien defendidos. Pero, claro, es que si tiras 41, pues por estadística... Y eso les mantuvo, eso les mantuvo en el partido. Lo que pasa es que Albacete este año está jugando... Y a quien tenemos así que nos guste que esté on fire. O que esté a tope. El pequeño de los Blackheads, ¿no? Está a un nivel... Sí, José está a tope este año. La verdad es que lo ves en la pista y para lo joven que es, es que ya empieza a dirigir a sus compañeros. Ve por aquí, ve por allá, pero tanto en ataque como en defensa. Y cada vez tiene mejores números, aunque bueno, eso no es lo mejor de todo. Pero se le nota la posición en la pista bestial. Y bueno, también me gustó mucho el blanquito, el danés. Que aunque no estuvo muy acertado en el tiro, pero en los minutos finales decía... Pásamelo a mí, que yo sé lo que voy a hacer. Y bueno, y rebotes en ataque, cogió decisivos. La verdad es que fue un partido muy bonito de ver, si tu corazón te lo permite. Porque vamos, como vengan muchos partidos así, yo soy el primero que dejo de ir. Porque puede conmigo, madre mía. Bueno, volviendo a Xavi, a Xavi Hernández, al jugador de Tarragona. Sí que me han dado un duit agradeciendo a la afición de Básquez. Es cierto, el trato que se le dio, la atención médica que se le dio, o sea, que estaba contento. Y ya decimos, eso es lo más importante. Porque al final estamos hablando de personas que aquí esto no es NBA y tenemos que cuidarnos un poquito entre todos. Pues sí. Bueno, seguimos. Pasamos a Liga EVA, donde hubo el partidazo de la jornada, ¿no? Sí, sí, el partidazo. Se enfrentaron los dos equipos de la provincia, Villarroledo y La Roda, donde fue Villarroledo el ganador. Quedaron Capicúa, quedaron Capicúa, de estas casualidades que pasan. Quedaron 65-56. ¿Y el partido qué? ¿Cómo se dio? Pues un partido... Estuvo intenso. Sí, bastante intenso, donde, bueno, Villarroledo terminó sacando a La Roda, a base de triples del partido. Y que, bueno, La Roda no supo sobreponerse a esa racha de triples que hubo en el... ¿en qué cuarto? Sí, en el tercero, hubo un momento que La Roda se puso un poco por encima y parecía que podía mantenerse, pero un par de buenas jugadas del CBV y, por supuesto, una defensa, están haciendo este año una defensa cara perro bestial y consiguieron, pues, eso que decimos que parece tan sencillo que es sacar a La Roda de su juego, porque La Roda, cuando está cómodo, es imbatible, es imbatible. Pero en el momento que los sacas, pues, luego les costó volver y, claro, tal y como estaba el pabellón, que, bueno, el pabellón estaba a reventar, estaba a reventar así, así da gusto ir a jugar partidos, pues les costó volver y, nada, pues el partido se quedó en Villarroledo. Nos vamos a Primera Nacional, donde, pues, ha habido victorias, por desgracia hemos tenido una derrota del equipo, pero las victorias que ha habido han sido contundentes a lo que nos tienen acostumbrados últimamente. Sí, sí, se están acostumbrando a dar palizas y esto empieza a ser ya un poco tostón, macho, de queremos más empates, queremos triples en el último segundo, cosas así, prórroga como el Albacete Básquet. Claro, pues Miguel Esteban perdió 43-90 contra Zazán Almanza, donde, bueno, pues hubo un festival de triples en el conjunto almanseño, donde destacaron Pablo Rosique, Alberto Micó, José Ángel Naranjo y Bonete. Madre mía, Bonete. Un conocido de los equipos que nos están en el otro. Es para darle un abrazo siempre, para darle un abrazo siempre. Está en un plan también... Estrella, sí, sí. Rasta blanca tirador. Estrella, estrella. La verdad es que sí, Almanza sigue muy bien. Los que esta jornada la han pasado un poquito peor fueron los de Jhin, que perdieron contra Manzanares 79-64, pero bueno, siguen estando bien situados. Sí, en mitad de la tabla no... Sí, sí, siguen bien situados y los que siguen con su racha ganadora son los de UCA. Los de UCA, macho, igual. Yo no sé si es que quieren que tengamos otro equipo de Liga EVA en Albacete, porque han vuelto a ganar, ¿no? 70-87. Ganaron en Cuenca. ¿En el pabellón de Cuenca? ¿Cómo se llamaba el pabellón de Cuenca? Ahora lo ponemos, o sea, lo ponemos. Ahora se pone el rótulo aquí abajo y ya está. Pabellón de Cuenca. Sí. 70-87. Otro buen partido están... Los chavales de Toboso están muy concentrados en su liga. Recordamos que perdieron el primer partido contra el Massa, que están bestiales también, y se están manteniendo, además, con victorias muy solventes. Sí, aparte, bueno, han sacado hace poco en redes sociales el UCA un par de vídeos y uno de ellos es un contraataque que acaba en 2-1 con un mate de Alex. O sea, es un nivel... Se están gustando, se están gustando. Y es lo que pasa, cuando los equipos se gustan parece que todo es más divertido y, por supuesto, es más divertido para nosotros. Claro. Más vistoso, más afición, más baloncesto, más a pie de cancha y más... Sí, sí, más de todo. Más risas. De todo lo que nos gusta. El último partido, ¿cuál fue el de...? Por último, nos vamos a Tobarra. Tobarra, Tobarra. Tobarra, 71, Daimiel, 42. Lo tengo ahí en la chuleta. Y, bueno, pues hay que destacar que, pese a empezar perdiendo, los chicos de Chemi Escudero acabaron de paliza y el referente al ataque prácticamente fue Mahony, Oscar Lozano, que estaba en el partido el domingo, el de la Bacete Vázquez. Sí, no falla, no falla. Otro del vicio, Cesto. Madre mía, cómo nos gusta el cachondeo. Nada, chicos, he hecho el repaso. Este fin de semana, ¿qué? Este fin de semana tenemos partidazo. Partido. ¿Hay ahí derbi? PC Instruments Tobarra contra CBUK. ¡Uh, ahí hay tomate! Los dos equipos solo han perdido un partido. Pues ya lo sabéis. Primero y segundo. Partidazo. Tenéis que ir a verlo. No hay más. Tenéis que ir a verlo. Hay que acercarnos a Tobarra, a llenar el pabellón, a disfrutar del baloncesto. A disfrutar del baloncesto, que es lo que tenéis que hacer. Si no, puede ser todos los días, por lo menos todos los fines de semana. Ir a las canchas, ir al baloncesto y disfrutar como hacemos nosotros. Claro. Bueno, chavales, nos vemos la semana que viene. Oye, gracias a Nike por esta sudadera de Space Jam. ¿Has visto? No. Publicidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.